y vamos con un rubro porque si se pone muy intenso en su blog y pues a mi querido José Ángel Martínez celebrando 10 años de periodismo y de coquete en el blog informativo somos el espectador ya nos ganó por un año tendrán más mi querido José Ángel felicidad